¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 4. Este desafío nos dice, baila en circuito de chonker, carretes calurosos y arboleda acitosa. Les voy a enseñar esas tres ubicaciones, así que vamos con el intro. Para hacer este desafío lo más rápido posible, les recomiendo que empezando una partida nos vayamos directamente aquí, al circuito de chonker. Y ya que aquí va a haber vehículos y después de bailar nos podemos llevar un vehículo y vamos a la siguiente ubicación. Entonces llegamos aquí y hacemos nuestro baile. Ahí está. Ya nos vamos a entrar en la primera ubicación. Ahora vamos a entrar en el segundo vehículo y vamos a hacer la siguiente parte de este desafío. Para nuestra segunda ubicación vamos a venir a la arboleda acitosa. Es exactamente aquí. Esta es la zona del mapa y vamos a bailar. Ya tenemos dos. Ahora nada más nos falta una ubicación más, así que vamos por allá. Y para la tercera ubicación tenemos que venir a carretes calurosos. Que es esta zona del señor mapa exactamente aquí. Hacemos nuestro gesto. Y con eso ya ven, tenemos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo como hacer ese desafío. Ahora ya saben cómo hacerlo. Espero este video les haya gustado. Sé que es bastante corto, pero ya tienen su desafío. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.